Los cálculos respecto de la presencia de fieles católicos en el Parque Bicentenario para la misa papal del próximo martes superan las expectativas y a priori no tiene precedentes en la historia de nuestro país. Máxime cuando 30 años después un papa visita el Ecuador. En nuestra siguiente entrevista vamos a conocer los últimos detalles de la organización y la forma como Quito está lista para acoger al Santo Padre. Juan Zapata, ex vocero de la Policía Nacional, Teniente Coronel de Policía de Estado Mayor en Servicio Pasivo, Ingeniero en Tránsito y Transporte Terrestre, Secretario de Seguridad del municipio de Quito. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Gracias Belkin, Fabricio, un placer estar siempre con ustedes. A las órdenes. Precisamente para conocer detalles de la organización y todo lo que se tiene previsto para esta importante visita a nuestro país. Los operativos de seguridad, ¿qué es lo que se ha dispuesto? Bueno, nosotros con alegría de decirles que ya estamos prácticamente en el minuto cero. La ciudad está preparada, el municipio tiene seis planes específicos de responsabilidad directa. Otros obviamente hemos coordinado y de manera muy correcta tanto con el gobierno nacional como con la conferencia episcopal. Sin embargo, el plan de movilidad, el plan de hidratación, el plan de baterías sanitarias, de espacios públicos, de prohospitalaria, de la primera atención a través del Cuerpo de Bomberos de Comercio, obviamente esas son responsabilidades municipales que ya hemos hecho los monitoreos, ya las prácticas necesarias y queremos decirle que ya estamos listos para recibir al Santo Padre. Ahora, evidentemente la atención está centrada en el caso de Quito, en el martes, 10 horas 30, la misa papal. Tengo conocimiento de que desde el final de la tarde del lunes ya se podrá acceder a la zona del Parque Bicentenario. Un poquito quisiera que nos explique, que abunden esos detalles para que conozca a nuestro público y nosotros también a partir de qué hora se podrá generar ese acceso. Seguramente habrá gente que pernoctará inclusive allí en el Parque Bicentenario para poder asegurarse un lugar allí en la zona. Bueno, nosotros, el parque en este momento ya está cerrado. Desde el primero de julio se cerró con la finalidad de que la organización tenga todo el parque al 100% para todas las infraestructuras que teníamos que colocar, inclusive nosotros. Son 44 tanqueros que tenemos que ingresar ahí, 1.300 soluciones sanitarias para todo lo que requiere. De hecho, Quito y la EMAB tienen previsto 2.820.000 descargas, quiere decir, vasos de 125 ml para la hidratación, porque es un tema delicadísimo. Entonces, lo que a la Conferencia Episcopal ha solicitado es que se abra el parque el lunes a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque para que la gente pueda seguir ingresando en virtud de que en la noche y madrugada existe una vigilia. La vigilia también contempla un plan operativo por parte de nosotros. Vamos a estar 300 bomberos que amanecerán ahí, porque usted sabe que los climas a la madrugada es bastante complicado. Dicen que la temperatura hay momentos en esta época del año que disminuye incluso a 0 grados centígrados en algún momento de la madrugada. Bueno, hemos medido entre 2 y 3 grados, ¿no? Entre 2 y 3 grados se ha medido esto, pero lo fundamental es que la gente vaya preparada, ¿no? Que vaya con ánimo, pero sobre todo abrigada, porque la pista del aeropuerto tiene una particularidad, que en la madrugada el pavimento se vuelve un hielo. Y en el calor, obviamente, también nos da bastante sofocación, porque ahí fue un aeropuerto, ¿no? Entonces, que la gente vaya motivada, pero vaya preparada. Por ejemplo, la noche ir con gorros de lana, guantes, quizás ropa abrigada, artículos de dulce, como por ejemplo panela, caramelos. Para la presión. Que vaya hidratada, si está tomando medicina, que lo haga. Entonces, lo más importante, sobre todo, es también prever a las 10 y media la misa, también, obviamente... El bloqueador solar. El bloqueador, el protector. Una gorrita. Una gorrita, pero sobre todo que piense que tanto el gobierno nacional, el gobierno metropolitano y la conferencia episcopal hemos trabajado para que todas nuestras instituciones estén al servicio de la gente para cualquier eventualidad. Sobre la restricción vehicular, porque al respecto, los ciudadanos están ahí con esa incertidumbre de, bueno, voy a poder circular. Sabemos que se tomaron medidas respecto del pico y placa. Varias vías van a estar cerradas. Se establecieron varios perímetros. Un poco conocer detalles. Bueno, por esta situación de que nosotros tuvimos conocimiento de que miles de vehículos y también de personas ingresarán a Quito, porque la mayor parte de actividades son acá. Se estableció esta norma técnica, ¿no?, en el tema del municipio, de establecer, obviamente, la restricción al 50%. Quiere decir que los cerca de 600 mil vehículos que tenemos en la capital, reducirlo al 50%, es decir, desmotivar el tema del vehículo particular. Exacto. Entonces, el lunes, los dígitos, las placas que terminan en dígito impar, no pueden, y no es pico y placa, es placa, porque es de cero horas a cero horas. Exacto. Y el martes los pares. Entonces, ¿qué tenemos que definir eso? Bueno, por eso se están emitiendo salvoconductos, que la única entidad que puede dar salvoconductos de manera legal por el tema de circulación es la Secretaría de Movilidad. Porque tiene la competencia. Exacto. Hemos puesto a disposición de todos los organismos que van a trabajar salvoconductos para evitar esta restricción. Sin embargo, para el resto, estamos motivando que use el transporte público, que utilice la bicicleta, o también, ¿por qué no?, si es que nosotros a veces hacemos estas caminatas y peregrinaciones al quinche, ¿por qué no?, si estoy a dos, tres kilómetros del parque, ir caminando en familia, en amigos, ir que vayan, pero utilizando estos medios alternativos y no 100% el transporte particular. Por eso se tomó estas medidas y ojalá la gente también nos colabore en ese sentido. ¿Hay un cálculo, Teniente Coronel Zapata, sobre cuántas personas llegarán a la misa papal? ¿Un cálculo así exacto o por lo menos aproximado? Porque yo decía en la presentación, no hay precedentes de esto, al menos no hay precedentes recientes. Esto es histórico, esto es inédito, nadie tiene la experiencia y todos vamos a lo que hemos hecho, trabajar con todo el profesionalismo. Sin embargo, se está calculado y se ha proyectado para un millón de personas. Pero acuérdese también, Fabricio, de que no existe ticket de ingreso. Entonces, habrá que prever. Esperemos de que la cantidad de gente esté en esos rangos. Sin embargo, obviamente, todos tenemos nuestros planes de contingencia para cualquier eventualidad. Pero más o menos es lo que se estima, ¿no? ¿Se establecieron regulaciones también en cuanto al comercio? Sí, tenemos 3 mil comerciantes que han sido acreditados. De hecho, esta va a ser la acreditación que la Policía Metropolitana solicite. Si es que no tienen esto, no podrán ejercer la actividad. Peor, ingresar al interior de los perímetros que están establecidos. Existen 10 puntos en donde ellos van a estar colocados. Se los ha hecho de acuerdo a un perímetro externo para que no complique ni a la movilidad ni a la seguridad que va a estar a cargo de la Policía Nacional. Ellos han recibido un curso con Conquito y con bomberos de atención al cliente y sobre todo de manejo de alimentos, de uso del GLP, para que no tengamos ningún inconveniente. Por eso es que ese día bomberos van a estar con 1.600 hombres en la parte interior y 400 en la parte externa porque requerimos también estos controles. Entonces, todo lo hemos estado prácticamente determinando a punto. Créame que ha sido un trabajo de muchos meses, pero estamos contentos porque creo que, como lo dijo también el alcalde ayer, la ciudad está lista. ¿Dentro del Parque Bicentenario, propiamente dicho, se va a permitir el ingreso de comerciantes o no? No, no está autorizado. No está autorizado. Solo hay 10 puntos que están colocados en las partes, por ejemplo, el Parque La Concepción, la Liga de Chaupicruz, la Izaga al Benis. Entonces, más o menos son puntos en donde, si bien es cierto, son de paso de la gente que vaya, pero no obstaculizan allá en sí a los perímetros peatonales. Porque recuerden que el Parque Bicentenario tiene tres perímetros, son 13 kilómetros entre punto y punto. ¿Por qué hemos hecho esta distancia? Porque el tercer perímetro va a ser para el transporte particular. Este tiene límites entre la Mariana de Jesús, Diego de Vázquez, la Loy Alfaro y la Mariscal Sucre. De ahí viene un segundo perímetro que está mucho más interno para el transporte público, para motivar justamente el transporte público. No olviden que la ciudad tiene 3 mil buses listos, de los cuales 800 son del transporte metropolitano, que serán gratuitos desde el día de mañana. Eso ya lo dispuso el alcalde, es decir, sábado, domingo, lunes y martes, el transporte metropolitano va a ser gratuito, sobre todo en las direcciones que van hacia las actividades y el Parque Bicentenario el día lunes. Lo último, el domingo usualmente sobre la Galo Plaza Lazo y sobre la Avenida Amazonas se... Claro, hay el ciclopaseo, exactamente. ¿Se suspende o va? No, en lo absoluto, al contrario. Hay que prevalecer esto para que la gente use la bicicleta. Se mantiene el ciclopaseo. Así es. ¿Y el uso en el interior del Parque Bicentenario se está suspendido o también se va a permitir? También tenemos... Porque la idea es motivar estos vehículos alternativos, como por ejemplo la bicicleta. Entonces, ¿sí se va a permitir el uso del parque? Inclusive, Fabricio, un lugar que va a estar en la parada del metro, perdón, donde va a ser la estación del metro, para 14 mil bicicletas. Estacionamiento para 14 mil bicicletas en donde el municipio va a colocar el personal de guardia de esas bicicletas. Es decir, que estén custodiadas todo el tiempo que las personas vayan al Parque Bicentenario. Entonces, la intención es motivar esto, ¿no? Es motivar. De hecho, también hemos puesto los estacionamientos de borde para que, por ejemplo, si usted llega con el vehículo hasta la Río Coca, de ahí le llevará transporte público metropolitano hacia el parque, para evitar que usted vaya en su vehículo. Y termina la misa y le retornamos hacia el lugar en donde usted haya dejado su vehículo particular. Y más información hay en la página web del municipio, www.quito.gob.es, con la finalidad de que la gente pueda, inclusive hay un folleto ahí con todas estas indicaciones, para que la gente esté informada. Muchísimas gracias por habernos compartido toda esta información importante para todos los ciudadanos. El Teniente Coronel Juan Zapata, Secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito.